¡No lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! De razón ese panzón se llama Buendía. ¡Mis felicitaciones, mi hijito! ¡Mi Pablito lindo, precioso! Yo sabía que tú tenías que llegar a hacer algo muy grande en la vida, Pablito. Con este nuevo censo significa que me van a ascender. Que me van a ascender y que me van a dar más ingresos. ¡Vamos a poder pagar la hipoteca! ¡Ay, si tu padre estuviera vivo! ¡Qué orgulloso se sentiría de ti, Pablito! ¡Mamá, tienes que dejar de vivir el pasado! ¡Todo va a estar bien! ¡Me han ascendido, me han ascendido! ¡Ay, sí, sí, tienes razón, mi hijito! ¡Apúrate porque vas a llegar tarde! ¡Sí, Pablito! ¡Que te vaya bien, mi hijito lindo! ¡Adiós, Pablito! ¡Ay, mi hijito precioso! ¡Hola, joven! ¿Estás saliendo tan tarde? ¡Vá la cucha! Sí, estoy un poquito retrasado. ¿Puedes cuidar de mi gami? No se preocupe, joven. ¡Guapo! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, perrito, tú sabes que soy Pablito el vecino. No voy a hacer nada que no quieras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, ¿dónde está mi ropa? ¿Qué? ¿Qué te agarró una tropa? ¿Cuándo no, Blati? No, mamá, mi ropa, mi estero, ¿dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Disculpa, Blati Tu ropa está en toda la lavandería Como hoy día es viernes No es posible, mamá Mira, necesito darte algo Sí, sí, sí he visto Misión Imposible ¿Dónde están las estrellas? Mira, mira, ¿qué me pongo? No, mamá Ni hablar, ni hablar, no Ni hablar no voy a poner eso, no Pero mira qué lindo que le quedaba a tu padre No, mamá, no, no, no No voy a poner eso Fíjate, mírame En esta foto está tan hermoso Pero qué lindo que está acá tu padre, tan bello Por eso que me enamoré de él Y tú te pareces bastante a él, tan guapo, tan churro Mamá, no, no me voy a poner eso No, no Hola, Rosita Ah, hola ¡Pablito! El jefe te está esperando Creo que está molesto Ya Pase Pase Buenos días Buenos días, señor Buentía Disculpe la demora, pero Tuve algunos Algunos contratiempos Un charro, ¿no? Sí ¿Cómo lo supo? A mí me vas a decir, a cualquiera le pasa ¿Un cafecito? ¿Qué se quedan escuchando detrás de la puerta? Vayan a traer un cafecito para mí, para su jefe Sí Dale con un cafecito a su jefe Buen Deja